Muy buenos días a todos. Estamos aquí esta mañana para inaugurar la segunda jornada empresarial Murcia Travel Think. La primera se realizó en el año 2008 y tuvo un importante éxito, con lo cual yo creo que el haberla repetido este año 2010 ha sido interesante, puesto que ya estoy viendo que ha tenido aceptación, porque me han comentado antes de entrar que hay 70 personas inscritas, 70 empresarios de la región inscritos, y que además hay un grupo numeroso de estudiantes de formación profesional del grado superior de alojamiento, que se están formando aquí en el centro de cualificación turística, que también van a asistir a esta jornada. O sea, que yo creo que el esfuerzo que se ha hecho desde el centro de cualificación turística por organizar esta jornada ha merecido la pena. Una jornada a la que van a asistir expertos renombrados a nivel nacional, los más importantes, en el campo de las nuevas tecnologías, del marketing online y de la comercialización online. El objetivo de esta jornada que presentamos esta mañana es que tanto los agentes turísticos como los empresarios de la región conozcan las novedades relacionadas con el sector turístico, con Internet y con las herramientas digitales. También se va a reflexionar sobre los principales retos que se plantean en el mercado turístico, un mercado que es cada vez más exigente y competitivo. A lo largo de la jornada va a estar dividida en varios bloques. Vamos a tener ponencias, vamos a tener mesas redondas y también talleres prácticos. La jornada es una jornada, como ustedes verán, si han visto ya el programa, es una jornada intensa, densa. Yo quiero agradecer especialmente la colaboración de Google Travel Spain. Su director me acompaña aquí, don David Marrodán, que será el que vaya siendo el maestro de ceremonia de esta jornada, el que vaya introduciendo a los ponentes y haciendo un poco de moderador de esta jornada. Quiero agradecer especialmente su presencia aquí y la presencia de todas las personas de Google Spain que van a estar aquí acompañándonos hoy. Bien, pues como comentaba, está la jornada dividida en varios bloques. El primer bloque será promoción y comunicación, donde se van a impartir dos ponencias. Una relacionada con los bloques de viajeros, yo creo que es un tema muy interesante, que sobre todo la gente más joven seguro que participa en alguno y que creo que va a ser muy interesante porque va a estar impartido por Juancho Llantada, que es una persona que ha participado en el plan de marketing de la comunidad valenciana y que es un plan verdaderamente extraordinario. A continuación habrá otra ponencia sobre digitalización y cambio de modelo publicitario, que la impartirá Eduardo García de Alice & Peter, una agencia de ideas, que viene también del Club de Creativos. Como saben, hace muy pocas jornadas el consejero presentó una nueva campaña que se va a hacer de promoción de la región de Murcia de la mano del Club de Creativos. Yo creo que el Club de Creativos tiene mucho que contar y que la presencia de Eduardo García va a ser muy interesante esta mañana aquí. A continuación habrá un bloque de distribución y comercialización, donde habrá una ponencia de Natalia Cano, que viene de Google Spain, y una mesa redonda dedicada a tour operadores, que será moderada por nuestro amigo Jesús Pacheco, que siempre está aquí con nosotros y siempre nos acompaña. Muchas gracias, Jesús. Donde intervendrán el director general de Logitravel, el director de marketing de Mucho Viaje y Nando Llorella, que es especialista en marketing online. Y el último bloque ya de la mañana estará dedicado a la gestión de la experiencia en destino. Vendrá Penélope Losarcos, también de Google Spain, que nos hablará de YouTube, y una mesa redonda sobre alojamientos turísticos, que también estará moderada por nuestro amigo Jesús Pacheco. A continuación será el almuerzo, y ya por la tarde, a una hora muy temprana, porque son las tres y media de la tarde, empezarán los talleres prácticos, que habrá dos simultáneos, uno que también se impartirá por una persona que viene de Google Spain, Eva Vissier, y otro que impartirá Jorge Ramos, experto en Google AdBus. Y el último taller que se impartirá esta tarde, a las cinco de la tarde, yo tengo especial interés en hablar de este taller, porque es un proyecto pionero que nosotros estamos realizando aquí en la región de Murcia Turística, es el proyecto ARPA, de comercialización online. Entonces, me parece que muchos de los que estáis aquí, que os he visto al entrar, vais a participar en este taller, y es una demanda del sector que yo creo que estamos haciendo un esfuerzo importante por ponerlo en marcha. De manera que yo creo que esta jornada de hoy va a ser una jornada muy fructífera, que nos va a servir a todos, no solo a los que venís a escuchar, sino también a los que lo hemos organizado para aprender muchísimas cosas, y que me parece que el que de una parte haya ponencias, de otra parte mesas redondas, y de otra parte talleres prácticos, va a hacer que en una jornada tan comprimida de solo siete horas, pues podamos tocar muchos temas y sobre todo participar, porque yo creo que el uso de las nuevas tecnologías lo que hace es que la gente sea más abierta, más dinámica, y lo que necesitamos es que vosotros también participéis en esta jornada, porque se ha hecho con eso, con la ilusión de ayudar un poco más al empresariado de la región de Murcia, y a todos los que se están formando en este momento. Así que yo ya no me enrollo más. Muchísimas gracias a todos. Queda inaugurada la jornada y os dejo en mano de David Marrodán, que él va a ser el que va a conducir toda la jornada. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos